Muy buenos días, estiman todos ustedes. El día de hoy, bueno, antes de iniciar esta charla, como ya es una costumbre, pues agradecer y meter la gratitud a mis alumnos, a los residentes e internos, a las enfermeras del Hospital Central Militar, por su colaboración tan importante para desarrollar este protocolo de investigación, que es una idea novedosa, que surgió en nuestro laboratorio de hemodinamia, en pacientes, como ustedes pueden ver el título, que presentan un infarto agudo del miocardio de localización anterior. Es un infarto extenso que presenta una complicación, que es el edema agudo del pulmón, que vamos a ver adelante en la clasificación Kilirikimal, eso es lo que nos interpreta, que presentan esta complicación del edema agudo del pulmón. Cuando un paciente con infarto anterior presenta como complicación edema agudo del pulmón, pues la mortalidad de estos pacientes es elevada. Aún en esta época, y aunque se hayan descubierto varios dispositivos, como adelante vamos a ver, pues la mortalidad sigue siendo elevada en estos pacientes. Entonces, la idea que surgió, pues es aplicar tempranamente, como su nombre dice aquí, ferulización con stents, es poner stents desde la parte distal de la arteria descendente hasta el sitio de la obstrucción que causó el infarto agudo del miocardio, para que esta ferulización sirva como una barrera de contención en el área infartada que se está abombando, que se llama área de disinesia, y con esta técnica lo que tratamos de hacer es restablecer la función del ventrículo izquierdo que disminuye la congestión pulmonar, y de esta manera disminuir la mortalidad. Es una técnica muy sencilla de aplicar, muy económica, a diferencia de, repito, de los dispositivos que más adelante de la plática les presentaré, y por eso, repito, es un protocolo innovador, que, bueno, vamos a ver en el transcurso de la plática en qué consiste. Antes que todo, es muy importante en este protocolo, pues, marco teórico, que es la insuficiencia cardíaca, que es sus complicaciones, etcétera, etcétera, para que vayamos comprendiendo la idea de esta técnica. Como ya ven ustedes aquí, pues, tiene que haber necrosis del miocardio y un infarto, recordemos, es una obstrucción de la arteria por una placa teromatosa que se fractura, se rompe su cera, produce un trombo, no hay circulación distal, y hay muerte del tejido miocárdico o necrosis, que esto tiene que estar bien establecido en nuestros pacientes para que ingresen a nuestro protocolo. Entonces, al producirse la necrosis, pues, esta parte del miocardio, en estos pacientes, pues, se abomba, se abomba el tejido, se vuelve delgado, se abomba, y al abombarse el tejido en cada sístole, pues, disminuye el gasto cardíaco, y eso es lo que produce la complicación del edema agudo del pulmón. Entonces, nuestra idea, pues, es poner en esta arteria, de lo distal a lo proximal, esténs, varios esténs, dos o tres esténs, sin medicamento, sin droga para evitar el elevado costo y que nos sirva de barrera de contención para que esta área, que ya sufrió necrosis o muerte, pues, no se abombe y la función del ventrículo izquierdo se restablezca. Aquí podemos ver, bueno, bien, la definición, pues, es una reducción de la capacidad de bomba del corazón por, en nuestro protocolo, en este caso, pues, es porque esta área se abomba. Ustedes pueden ver, aquí está la diástole, cuando viene la sístole, aquí se contrae, pero en esta área, donde fue el infarto anterior lateral extenso, en lugar de disminuir, pues, se abomba. Y este abombamiento es el que hace que, pues, aumente la congestión a la aurícula izquierda y provoque el edema pulmonar. La clínica, pues, es muy importante en este tipo de pacientes, pues, puede haber una revalización de la insuficiencia cardíaca crónica o que puede ser con un infarto agudo temprano, ¿sí? Y eso provoca la disfunción miocárdica aguda del ventrículo izquierdo. Y en nuestro protocolo, repito, pues, este lo que nos atañe es por isquemia miocárdica, por obstrucción de la coronaria. Hay otras causas de insuficiencia cardíaca aguda, tóxicas, inflamatorias, por disfunción de la válvula o por tamponamiento cardíaco. Pero en este nos atañe ver por isquemia miocárdica. Podemos saber aquí, este es el miocardio, pero pueden ver cuando hay un infarto, toda esta área se ha perdido, que es la área que nos interesa y en este tipo de infartos agudos del miocardio. Bueno, repito, la insuficiencia cardíaca, pues, todos sabemos, es un síndrome clínico. Hay una estructura, puede ser estructural, como en nuestro caso, que se muere el tejido miocárdico o funcionar por las válvulas, por el tamponamiento cardíaco. Alteraciones al alienarse o contraerse, el tamponamiento cardíaco, pues, no evita que se logre la distensión del miocardio. Eso nos produce la insuficiencia cardíaca. Y, pues, eso nos lleva a una disminución del gasto cardíaco. Y esto, pues, no satisface las necesidades metabólicas del organismo. Y esto empieza con una repercusión de percusión a nivel sistémico y a choque cardiogénico y la gravedad de este padecimiento. Nuevamente, pues, recalcar que sigue siendo a nivel mundial una complicación frecuente en el transcurso de infarto agudo del miocardio. La incidencia ha disminuido gracias al intervencionismo coronario temprano en muchos pacientes. Sin embargo, como en nuestro protocolo, cuando el infarto es muy grande, extenso, pues, y llega al paciente tardíamente, pues, se presenta como complicación el infarto agudo del miocardio. Esto es muy importante porque lo vamos a mencionar en nuestro protocolo. Como ustedes pueden ver, esta clase funcional 13 es la que nos atañe y, pues, aquí ya se produce el edema agudo del pulmón, ¿sí? Los estertores, pues, ya se escuchan en cambios pulmonares de forma muy importante y vean la mortalidad. Hoy por hoy, seguramente, con distintos dispositivos se ha disminuido la mortalidad. Sin embargo, sigue siendo elevada en nuestro país porque no todos los hospitales de nuestro país cuentan con angioplastía primaria, sala de hemodinamia las 24 horas, pacientes que llegan más de 3 horas, 6 horas de evolución del infarto, pues, esos pacientes siguen complicándose con insuficiencia cardíaca y la mortalidad sigue siendo elevada. Aquí, pues, sigue siendo una complicación con mortalidad a corto y a largo plazo. Muchos pacientes se restablecen, pero sin embargo, tienen, tienen al transcurso de los años siguientes, pues, insuficiencia cardíaca que un país como en Estados Unidos, pues, que la cardiopatía isquémica es muy frecuente, pues, el costo a largo plazo de esta complicación de insuficiencia cardíaca es muy elevado y, pues, pueden ver que a los 5 años sigue siendo la mortalidad elevada y 80% de sus pacientes tuvieron antecedentes de insuficiencia cardíaca. Pues, como mencionamos en países industrializados, la primera causa de mortalidad de pacientes ancianos mayores de 75 años sigue siendo la cardiopatía isquémica. Pues, aquí hay cifras en cuanto a los casos que se presentan por año, la mortalidad que tienen ellos y los gastos tan elevados en esos pacientes industrializados por el costo de dispositivos tan de alto costo, de reingresos a los hospitales, medicamentos, sigue siendo muy elevado el costo. El pronóstico de pacientes que evolucionan con insuficiencia cardíaca, pues, durante la hospitalización es peor que los pacientes que llegan ya con datos de insuficiencia cardíaca porque estando internados puede haber otra arteria con lesiones críticas, ulcerada, 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 así como reinfarto, como reinfarto en la hospitalización o antecedentes de un infarto en otra región, pues, que eso nos conlleva a una mayor complicación. si los pacientes, por ejemplo, que evolucionan con, que no reciben tratamiento adecuado para una insuficiencia cardíaca o llegan tardíamente al hospital con un infarto agudo del miocardio ya complicado con insuficiencia cardíaca o incluso estos, muchos pacientes evolucionan a choque cardiogénicos. ¿Por qué? Pues porque hay pérdida del miocardio como habíamos mencionado, hay isquemia potencialmente irreversible de estos pacientes, hay pacientes que siguen tardíamente o el infarto es muy extenso o tienen poca circulación colateral, normalmente cuando se practica la angioplastía pues el miocardio ya tiene necrosis, ya está muerto, ¿sí? El remodelado ventricular se va adelgazando la pared y se va adelgazando el miocardio es ahí cuando y los fenómenos de inflamación adelgazan el miocardio es cuando en estos pacientes por infarto tan extenso se abomba esa área del ventrículo izquierdo y esto es lo que nos conlleva a un bajo casto cardíaco ya le lleva agudo del pulmón. Nuevamente ausencia patología pues es la necrosis de la miofibrilla la necrosis del miocardio si hay desintegración del colágeno interfibrilar pere del tejido de sostén o sea se va adelgazando y va perdiendo su fuerza de contención el miocardio y por eso es que pues hay una distensión una deformación un adelgazamiento y dilatación de la cavidad. Esto traduce en lo que se denomina expansión del infarto el paciente puede llegar con un tamaño X de infarto o de miocardio y es un tratamiento tardío un tratamiento no adecuado en la geoplastía primaria no todas las geoplastías primarias tienen éxito ustedes recuerdan al ser una geoplastía primaria existe el fenómeno de no reflux que es un microtrombosis de la microcirculación ya sea durante cuando está practicando la geoplastía emboliza el trombo a la microcirculación obstruye la percusión del miocardio y eso pues va extendiéndose el infarto y esto se denomina expansión del infarto el infarto se hace de mayor tamaño aquí podemos ver nuevamente la expansión del ventrículo izquierdo el ventrículo toma una forma esférica esto también conlleva que pierda su fuerza de contracción y disminuye el gasto cardíaco aumenta la presión aurícula izquierda se demanuda del pulmón si el gasto cardíaco es persistente su disminución llegan a presentar choque cardiogénico y esto desafortunadamente lleva a la muerte de estos pacientes nuevamente perdón que insista tanto en esto de la fisiopatología pero es muy muy importante porque de ahí surgió la idea de este protocolo de que la disminución y la distensibilidad y la dilatación del ventrículo esquina no es área pues eso era lo que llevaba a perdón esta falta de ortografía llevaba al abombamiento del ventrículo y al edema pulmonar que le surgió la idea de colocar los esténs sobre sobre estar área infartada en la arteria y que esto provoque una barrera de contención del área infartada aquí podemos ver hay aumento de volumen diastólico sistólico del ventrículo izquierdo pues incrementa la tensión diastólica la dilatación ventricular y esto pues todo esto nos lleva a una disfunción ventricular aparece la insuficiencia cardíaca y pues esto choque cardiogénico y esto nos lleva a la muerte de los pacientes vamos a ver un poco de antecedentes de de diferentes épocas diferentes décadas qué es lo que se hacía en el tratamiento infarto o del miocard pues las unidades coronarias en esta época disminuyeron la mortalidad porque había monitoreo y si recordamos en las primeras horas 24 horas puede ser del infarto o del miocardio la taquicardia ventricular la fibrilación ventricular lo que producía la muerte con las unidades de cuidados coronarios al estar monitoreados se trató con el electrochoc con estas arritmias y con eso disminuyeron la mortalidad la vascularización quirúrgica también infarto o del miocardio también tuvo éxito en varios tipos de pacientes en los 80 pues la fibril pacientes que tuvieron mejoría disminuyó también la mortalidad sin embargo pues estos medicamentos por el sangrado y otras complicaciones pues también la mortalidad estaba presente y pues el 90 aproximadamente 85 sin intervencionismo coronario se ha adquirido mucha experiencia ha disminuido la mortalidad del infarto o del miocardio cada día el paciente llega más temprano al hospital a los hospitales para atenderse en las salas de hemodinamia hay más salas de hemodinamia con 24 horas más cultura en los pacientes y llega más temprano a atenderse sin embargo pues regresar una geoplastia primaria tiene sus complicaciones ya mencionamos una es la presencia del fenómeno del nóraco y ese se provoca muchas veces porque no sé la dilatación con el balón de la arteria donde está la obstrucción coronaria pues el trombo se fragmenta y se va a la microcirculación y se evita una percusión adecuada del miocardio propiamente no se salva tejido entonces por eso es que esto no se resuelve al 100% y lo más importante pues es que el infarto es muy extenso al ser muy extenso el infarto y llegar tardíamente el paciente en muchas ocasiones se realiza en geoplastia primaria pues el daño ya está establecido en el miocardio la necrosis y estos pacientes son los que nosotros proponemos para nuestro protocolo pacientes que aunque se les haga la angioplastia primaria ya el daño está establecido y el tratamiento es a nuestro criterio ponerle stents en la arteria descendente anterior que sirva como barrera para tratar de mejorar la función cardíaca y disminuir la mortalidad en la literatura menciona que efectivamente la repercusión coronaria es el tratamiento de mayor eficacia en la insuficiencia cardíaca y en el choque cardiogénico post infarto aquí me voy a atrever a mencionar esto un servidor doctor león nosotros hicimos un protocolo muy interesante en pacientes con infarto anterior pero pacientes que llegaban ya con choque cardiogénico o pacientes que durante las siguientes horas presentaban choque cardiogénico cuál fue nuestro protocolo pues inflar un balón en la arteria descendente anterior que le denominamos balón de contención ventricular y tuvimos unos resultados muy satisfactorios disminuimos la mortalidad y el balón inflado en la arteria descendente anterior al principio lo dejábamos unas horas vimos que no todos los pacientes mejoraban hoy por hoy lo dejamos 24 36 o 48 horas al paciente y con eso se restableció la función cardíaca es un protocolo novedoso muy muy interesante no tuvimos complicaciones de trombosis de las dos arterias dejamos pues sí con heparina anticoagulado los pacientes después al bajarlos a la sala de hemodinamia 24 48 horas después quitábamos retirábamos el balón y poníamos la eferroluxerción con estén y estos pacientes logramos disminuir la mortalidad aquí también hay muchas publicaciones que pacientes con infartos extensos si se tratan tempranamente con angioplastía que sea una angioplastía exitosa que no se presenta el fenómeno no del club normalmente hay pacientes que tienen una mejoría muy muy buena excelente y vean aquí pues tienen mayor beneficio porque se salva mayor cantidad de tejido miocárdico sin embargo pues ya mencionamos por muchos factores pacientes con infarto exenso presencia de insuficiencia cardíaca la mortalidad continúa siendo elevada y como habíamos mencionado pues hay desde los fármacos en un principio para tratar estos pacientes fármacos inotrópicos vasodilatadores balón de contrapulsación intervencionismo dispositivos de existencia ventricular realmente ha sido difícil mejorar el pronóstico de estos pacientes nuestro protocolo es el objetivo determinar si la ferulización con estén de la arteria descendente anterior en pacientes con infarto agudo en miocardio con elevación del ST que sea de la localización anteropical y con la característica de no reperfundidos ¿sí? complicados con plasequil equival 3 que es el edema agudo del pulmón realmente se disminuye la mortalidad a los 30 días esto es un un protocolo muy ambicioso pero realmente podría ser pues el inicio de alguna otra técnica para mejorar estos pacientes que la mortalidad continúa siendo elevada objetivos secundarios pues vamos a ver si mejoramos la fracción de expulsión si disminuimos los volúmenes si mejoramos la clase funcional de kilerquimal 3 a 1 y efectivamente ver si disminuimos la clase funcional kilerquimal 3 la pregunta de investigación la ferrolización de la arteria descendente con stents restablece la función del ventrículo izquierdo realmente queremos ver si estos stents actúan como una barrera en el área que se dilata y de esa manera establecer la función del ventrículo izquierdo antes de iniciar la plática pues es muy importante comentarles esto la plática es muy muy extensa entonces me atrevía a dividirla en dos partes el día de hoy pues vamos a ver todo esto de la teoría objetivos la pregunta de investigación y ver los distintos dispositivos con los que se tratan estos pacientes con insuficiencia cardíaca y en la segunda etapa que va a ser el mes que entra pues vamos a ver si cuántos criterios de inclusión de exclusión la justificación y los resultados de este protocolo entonces vamos a dividirlo en dos fracciones cuál es nuestra hipótesis realmente no si pacientes con insuficiencia cardíaca aguda que tienen clases equipen 3 como consecuencia del infarto extenso apoterapical probablemente ver si la ferulización con stents en la arteria descendente anterior repito pues aquí se ponen varios stents de distal aproximando los diámetros en la parte más distal lo que hemos observado son de diámetros de 2.25 milímetros después de 2.5 en tercio medio hasta de 3 milímetros los empalmamos así que se empalmen un 40% porque en los primeros casos los poníamos muy poco empalmados y algunos de ellos se desplazaron entonces ponernos ahora empalmados en un 40% y al final dilatar con un balón no complaciente para que queden muy bien adosados a la pared de la coronaria y nuestra hipótesis es que actúa como una barrera de contención en el área del infarto y de esta forma restablecer la función del ventrículo izquierdo repito ha sido un protocolo que hemos tenido éxito y es un protocolo muy fácil la técnica propuesta es muy fácil de realizar no se necesita curva de aprendizaje realmente todos los intervencionistas son capaces de hacer esta técnica muy rápida de hacer muy económica porque implantamos stents que no tienen pharma hoy por hoy esos stents valen 15 mil pesos ponemos tres una técnica muy muy económica a diferencia de lo que adelante les voy a demostrar de diferentes dispositivos uno nomás les presentaré la imagen porque son muchos y dispositivos que cuestan más de un millón de pesos que son temporales que se pueden realizar unos días hay otros claro que se pueden usar a largo plazo incluso el paciente puede andar deambulando y tener estos dispositivos su costo es muy alto más de un millón de pesos para realmente nuestro país nuestras instituciones son costos muy elevados bueno pues empecemos con vamos un tema aquí la introducción de la justificación nomás para demostrar los distintos dispositivos y en otra charla empezaremos con este con este tema y los resultados las últimas décadas que se ha utilizado sinotrópicos dopamina dopamina rinona muchos fármacos sinotrópicos intravenosos balón de contrapulsación que yo creo que nuestro país es de lo más utilizado hay los artículos muy controvertidos algunos mencionan que es de utilidad hay publicaciones donde realmente el balón de contrapulsación no logró disminuir la mortalidad y si tiene complicaciones como infecciones en el sitio de la punción donde se introduce la arteria femoral por su diámetro importante medicamentos orales la geoplastía primaria y dispositivos de asistencia mecánica pero en vista estos dispositivos pues pueden ser por cánulas desde la arteria en la vena femoral que se suben hasta hasta el ventrículo izquierdo o incluso se hace septostomía para colocarlos en la aurícula izquierda pero a pesar de todo la arteria de la insuficiencia cardíaca continúa siendo una complicación con elevada mortalidad repito en pacientes con infarto agudo en miocardio extenso donde no se logró llevar una adecuada reperfusión del miocardio por angioplastía fallida por fibrinolisis fallida por llegar con más de 6 12 horas al hospital por haber presentado fenómenos de no reflúo en durante el procedimiento de la angioplastía porque sino también pues en la literatura hay muchos artículos donde mencionan que pacientes con infarto pueden miocardio pues hacer la angioplastía pues la mortalidad francamente disminuyó y eso es verdad eso es cierto sin embargo en ciertos pacientes presentan insuficiencia cardíaca y la mortalidad sigue siendo importante este diagrama es muy importante pueden ver ustedes normal como es la diástole y como se lleva la contracción y esto es la ciste vean la cavidad queda pequeña la pared del ventrículo izquierdo es de un grosor muy adecuado aquí en la igual en la proyección oblicuo izquierda podemos ver la diástole como se contrae el corazón a la sístole y vean el grosor del ventrículo izquierdo ¿qué pasa en estos pacientes que tienen un infarto muy extenso donde actúa toda la fisiopatología que se murió la necrosis la microfermilla todo esto que hizo la dilatación no está la diástole pero en líneas punteadas podemos ver que al contraerse el corazón en lugar de contraerse como esto ¿qué sucede? al contraerse se abomba entonces al abombarse esta área tan importante pues la expulsión de la sangre se la ahorta en la misma cantidad y con la misma intensidad y este abombamiento es lo que hace que aumente la presión o los volúmenes diastólicos hacia la aurícula izquierda y esa es la congestión pulmonar entonces nuestra idea surgió aquí va encima la arteria descendente anterior que si colocamos esténs sobre este abombamiento pues esto nos puede llevar a que actúe los esténs como una barrera y evita que esto se dilate entonces por eso este diagrama es muy importante aquí entramos ya los dispositivos de asistencia ventricular y puede ser como un puente a la decisión situación clínica incierta pacientes que llegan con un paro cardíaco etcétera etcétera no sabemos hacia dónde van a evolucionar están con un estado de shock pues se aplican estos dispositivos como un puente a la decisión un puente de recuperación pues ante un insulto agudo potencialmente reversible como un paciente que tenga una miocarditis paciente joven pues se les coloca estos dispositivos el paciente se desinflama el miocarditis se desinflama y puede haber una recuperación como puente al trasplante pacientes que están en lista de espera para un trasplante paciente que tiene una miocardiopatía dilatada o en nuestro caso un paciente con que tuvo un infarto o varios infartos agudos del miocardio que tiene necrosis miocárdica ya que el miocardio no se va a recuperar pues se pone este dispositivo mientras se espera para que se realice si la la el trasplante cardíaco puentes de legionidad para trasplante alguna contraindicación potencialmente reversible si que puede haber puede recuperarse el miocardio o terapia de destino que es una alternativa al trasplante en pacientes no candidatos pacientes que tengan otra afección de otro órgano el riñón el hígado que tengan este otras complicaciones graves que realmente el trasplante si pues no no logre dar los resultados a largo plazo porque ya tiene otras complicaciones en otros órganos o son pacientes que se les coloca estos dispositivos si y pueden este tienen pila con lo cual actúa este estos dispositivos y es como terapia de destino o sea realmente para pues lograr una sobrevida de estos pacientes realmente pues ya no puede practicarse el trasplante cardíaco estos pacientes que ya salen en fases muy avanzadas con insuficiencia cardíaca pues como está en la literatura el tratamiento ideal es el trasplante cardíaco perdón entonces de estos pues hay asistencias ventriculares percutáneas ya bien mencionado pues en otro país el que utilizamos con mayor frecuencia por el costo y fácil de aplicarlo es el balón de contrapulsación también en este dispositivo pues que ya es más sofisticado en el pérez de mayor costo en el centro médico nacional tienen experiencia muy importante en cuanto a este tipo de dispositivos para tratar la insuficiencia cardíaca otros dispositivos también este tiene experiencia en el centro médico en el centro nacional de cardiología lecmos que ya es de mayor costo mayor abordaje en las canular arterias y venas femorales si se necesita ya un entrenamiento del médico intervencionista el médico y terapia intensiva para colocar estos dispositivos si podemos ver hay varios hay muchos de estos dispositivos hoy por hoy pulsátiles de flujo continuo de estos nombres si en centrimar todos estos dispositivos han logrado realmente disminuir la mortalidad pero el costo el entrenamiento las infecciones que provocan las complicaciones que tienen realmente no no han dado los los resultados que esperábamos en duración lo que mencionó el intermedio largo pues hay hay este dispositivos donde se colocan y realmente el paciente puede deambular puede con estos dispositivos mientras espera si el trasplante cardíaco aquí bueno más para mencionarles aquí está el abordaje de estos dispositivos la arteria femoral y pueden ver cómo aquí entra el dispositivo al ventrículo izquierdo esto es una turbina esto gira y esto mejora el gasto cardíaco impela realmente su sobrevida como pueden ver a los cuantos a los 5 años los ha logrado pero la mortalidad la sobrevida no es muy importante y en ellos pues ven pacientes que tienen lactato más elevado la sobrevida es menor de corta duración ya mencionamos el ECMO calonación periférica implante rápido este es de menos costo y esto ha logrado realmente muchos pacientes mantener los pacientes mientras se les hace un trasplante cardíaco o también pacientes perfectamente bien estudiados que tienen posibilidades de recuperación del miocardio otro tipo de dispositivos bien gastos cardíacos son excelentes este tiene por ejemplo bajos niveles de anticoagulación este por ejemplo da hasta un mes de soporte y otros que son 10 días los accesos y pacientes que tienen que estar heparinizados puente de recuperación después de una suelta aguda puede ser reversible ya había mencionado pues un infarto con revascularización del miocardio que tiene miocardio aturdido poner estos dispositivos pues el miocardio se va recuperando pacientes que tienen arritmia o un paro cardíaco se soluciona la arritmia y esos pacientes pues se recuperan el miocardio que queda aturdido por la arritmia o por la revascularización este practicada por la bomba de extracorporea postcardiometomía si estos pacientes pues son útiles porque tienen recuperación o una disfunción primaria de miocardio post trasplante todos los pacientes pues son como puentes de recuperación si recuperación del fallo multiorgánico candidato a trasplante hiperdiaco si sin expectativas de recuperación de la función ventricular una revascularización tardía ausencia de debilidad miocárdica miocardiopatía previa con disfunción ventricular severa si estos tienen bastante apoyo para el trasplante cardíaco son de duración intermedia sistemas para hay varios tipos repito si pues es una implantación externa sistema neumático soporte ventricular son ciertas características de estos dispositivos si la anticoagulación el costo es medio y como pueden ver se colocan los dispositivos y el paciente pues esto es muchas veces su batería hoy por hoy son mucho más pequeñas si aquí está instalado y pueden hacer realmente una vida en su hogar pero con expectativas para un trasplante cardíaco y si pues por muchas enfermedades o fianzas candidatos bueno pueden ser para aumentar la sobrevida de estos pacientes ya voy a terminar ya son únicamente para pues era muy importante tener conocimiento de estos dispositivos de para para trasplante cardíaco para aumentar la sobrevida como puente de recuperación es un soporte univentricular uno o dos ventrículos causas regresibles pacientes jóvenes que tienen miocarditis pero que está muy afectado su miocardio y que sabemos que tienen posibilidades de recuperarse se les coloca estos dispositivos o una miocardiopatía posparto que realmente pues es una situación muy crítica paciente joven sin padecimientos y que presenten miocardiopatía posparto pues es realmente una agresión muy importante para el miocardio se les implanta estos dispositivos y se recupera como puede puente para trasplante como puente de trasplante cardíaco ya lo he mencionado donde hay irreversibilidad de la miocardio ya no se va a recuperar el miocardio una fracción muy baja que sabemos que fracción de expulsión del ventrículo izquierdo baja desde hace varios tiempo que sabemos que pues esta fracción de expulsión muy baja nos lleva una rida muy grave y esto una mortalidad elevada entonces por eso a estos pacientes se les debe de realizar trasplante cardíaco y sirve como puente o pacientes con una revascularización tardía ya sea por angioplastia primaria pacientes que llegan con infarto tardío o que realmente la angioplastia no fue útil porque no siempre es útil la angioplastia primaria y ausencia de que no hay tejido vivo después del infarto agudo del miocardio muchos pacientes son los que van para trasplante y nos sirve de puente para trasplante cardíaco y pacientes pues hay dispositivos vean donde está su colocación dispositivo que es se coloca en el lápice del ventrículo izquierdo hasta la turbina dentro son dispositivos hoy por hoy muy pequeños si su costo es muy elevado repito pero estos son pacientes con larga duración ya sea pacientes que no tengan posibilidad de un trasplante cardíaco que les va a aumentar la sobrevida o pacientes que vean aquí están las baterías realmente es muy práctico este dispositivo y que pues les ayuda mucho esperar el trasplante cardíaco porque el trasplante cardíaco pues hay muchos pacientes en espera y realmente el lapso en ocasiones no es corto puede ser meses y este dispositivo que tiene menos complicaciones pues nos puede hacer esperar al trasplante cardíaco con mayor seguridad por último esta transparencia es únicamente mostrarles aquí que realmente son dispositivos de muy alto costo vean el IPENA que es un dispositivo más práctico de aplicar su costo es elevado el ECMOS que también es muy fácil bueno más práctico al realizar su implante y que ha salvado muchos pacientes realmente vean los costos con esta diapositiva voy por terminada la primera parte la segunda parte nos entraremos más al protocolo ya en cuanto a sus criterios de inclusión repetiré su objetivo y los resultados que hemos obtenido en este en esta técnica repito muy atrevida muy atrevida que realmente pues nosotros hemos tenido buenos resultados pero está pues a la consideración de todos quienes escuchan estas estas pláticas se sigue practicando en nuestro hospital y bueno ya que recopilemos más poco más adelante todos nuestros resultados platicaremos en otra charla aquí para demostrar todos nuestros resultados pues por por mí he terminado y muchísimas gracias por su atención Universidad Level agradece su asistencia a todos nuestros participantes a esta sección nos sin antes dar nuestro reconocimiento y felicitación al doctor Hugo Gutiérrez Leonard por su excelente charla y los invitamos a que estén pendientes de las próximas sesiones hasta la próxima chau